como las que dejó sin participar a la bancada del PPC, la inscripción de siete listas del partido aprista, la exclusión de candidatos como Fernando Sillones, pues que, mientras que a Vizcarra no se le midió con la misma vara, hay que por lo menos admitir que una salida transparente a las impugnaciones y otras solicitudes ha sido transmitir en vivo las audiencias. Estos son algunos de esos casos. José Luis Leiva, con un resumen. Muy bien. A continuación, entonces, vamos a dar inicio a la revisión, análisis y posterior votación de cada uno de los votos impugnados. Son los votos cuestionables para los personeros de Perú Libre y Fuerza Popular, los que por variadas razones, según ellos, no deberían contabilizarse. El motivo de la impugnación señala que está demasiado rayado. El voto sí conceder anuló por ser garabato y está con lapicero negro. ¿Qué es lo que dice? Corroneado. Voto tras voto impugnado se someten a la evaluación en última instancia del jurado electoral especial desde el último miércoles. Se incluyen también cédulas del extranjero. Aquí tiene que se proceda a realizar la apertura de un sobre especial respecto a la mesa de sufragio número 080493 de la ciudad de Sao Paulo, del país de Brasil. Un lleno total o aforo virtual en una de las audiencias. 300 personas conectadas solamente en una sesión de Zoom, además de los miles y miles de peruanos que seguían este evento desde las redes sociales. Decisiones mayormente coincidentes. Por unanimidad, el colegiado del jurado electoral especial de Guimarães no declara la validez del voto en materia de impugnación. Un voto más a favor de la ocupación de Fuerza Popular. Aunque tampoco faltaron las opiniones contrarias y el ímpetu de tener la última palabra. Cumple con el sexo. ¿Perdón? Sí, muy bien. O sea, no vamos a situaciones fácticas, doctor, si me permite, no nos vamos a situaciones fácticas, sino a lo que dice la norma. Están interpretando entonces que el signo que está ahí representado es un NASPA, entiendo. Por lo cual, ustedes consideran que es válido el voto. Señora presidenta, pero déjeme mantener mi posición. No, sí. No, no, yo no... Debo fundamentarlo. Doctor, ya está bien, doctor. Yo tengo la mía. No, sí, está bien, doctor. Nos venimos. Doctor, sí, creo que podemos escucharlo, doctor. En este escenario, donde cada voto cuenta, donde los candidatos se acercan o alejan más del sillón presidencial, donde todo depende de la señal de internet, habrá más de un marcado curioso, en el que el elector, y solo el elector que lo hizo, sabrá el verdadero significado. Válido o nulo, eso ya es decisión del jurado. En realidad es un hecho, vamos a decir, inédito, y que vio por conveniente el pleno de este colegiado, en que sea de manera abierta. Este es el jurado electoral especial de Lima Centro II. Representa a los distritos de Lima Cercado, Breña y Jesús María. 41 votos impugnados quedaron a la deliberación de este colegiado el último miércoles. Tres jurados. El voto es válido o nulo, según se decida por mayoría. Motivo de la impugnación. Hay una intersección clara en el recuadro de Fuerza Popular. Es más lento y más fuerte. Hay una intersección clara en el recuadro de Fuerza Popular, que es lo único necesario para que valga el voto. A ver, señores, de la presentación que tenemos a la lista respecto a este voto, apreciamos que se ha mandado con un X en la esquina superior del rostro o imagen de la candidata. Señores, me he colocado en el salario y todos ustedes en su parte pertinente. Dice, en la cámara secreta marcan la célula un aspa o una cruz dentro de los cuadros impresos. El aspa o cruz puede sobrepasar que el cuadrado se tenga que valir el voto, siempre que el punto es la intersección de las líneas que estén dentro del cuadrado. Lo que yo creo es que precisamente se ha marcado esta aspa dentro del recuadro, que está de una manera pequeña. Pero apreciamos que existe el aspa, que además se verifica el punto de intersección en el existente líneas. Por lo tanto, imposición tenemos que señalar en válido. De acuerdo, válido el voto. Doctora Hanna. Con los requisitos, válido el voto. Pero lo que abunda es la variedad. Y así como hay X en miniaturas, también las hay en XL. Lo que quiso dar a entender este elector será un eterno misterio. Por fortuna, existe la norma. Podemos verificar también que el punto de intersección está dentro de lo que es la imagen del candidato. Por lo tanto, mi postura, señores, miembro del colegiado, es porque este voto sea declarado válido. Señora Natalia. De acuerdo, doctora. Es válido. Gracias, doctor Landa. Sí, el aspa es bastante grande, hasta yo diría con intenciones de tachar, pero lamentablemente esa intersección está dentro del cuadrado y por lo tanto, pues es válido, ¿no? La recomendación era llevar su propio lapicero con tinta azul para evitar los contactos. Si usted se olvidaba el bolígrafo, en mesa le prestarían uno. Pero recuerde usted que el fin es su voto, más allá de los colores y grosores marcados sobre su candidato. Motivo de la impugnación. De acuerdo al artículo 262, se debe utilizar un bolígrafo para el desarrollo del voto. Sin embargo, se ha utilizado un plumón. No veo razón para que se declare nulo el voto por esta consideración y mi postura es para que se declare nulo. Si un requisito fundamental para validar el voto es que la intercepción del aspa esté dentro del recuadro, ¿qué ve usted en esta cédula? Yo, honestamente, acá no podría decir si efectivamente se trata de una cruz o de un aspa. Lo que veo son muchas líneas que no me persuaden y que en este caso mi posición o mi postura va a ser porque se declare nulo este voto. Señora presidenta, con el mayor de los respetos, discrepo con usted que el cruce de las líneas está dentro del recuadro. Sí, este, el doctor Landa, entonces mi posición porque se declare nula, la señora porque se declare válido, el doctor Landa. Respecto a su posición, señora presidenta, yo considero que la voluntad del elector justamente ha sido marcar dentro del recuadro. Nosotros no sabemos que la persona que haya marcado ahí sea una persona de edad o no, que haya tenido que marcar de la forma como lo ha hecho. Cumple con usted. Muy bien, muy bien, o sea, no nos vamos a situaciones fácticas, doctor, si me permite, no nos vamos a situaciones fácticas, sino a lo que dice la norma. Están interpretando entonces que el signo que está ahí representado es un aspa, entiendo, por lo cual ustedes consideran que es válido el voto. Señora presidenta, pero déjame mantener mi posición. No, 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 yo no... Tengo fundamentarlo. Ya está bien, doctor. Yo tengo la mía. No, sí, está bien, doctor, nos venimos. Doctor, disculpe, creo que podemos escucharlo. Por mayoría, señorita secretaria, por mayoría el voto se declara válido. Válido o nulo. Hasta las 10 de la mañana de ayer sábado había actas con 71 votos impugnados. Cada uno de estos votos es resuelto en última instancia por el jurado electoral especial, según la jurisdicción que le corresponda, incluidos los votos del extranjero. El viernes, por ejemplo, el jurado electoral especial de Lima Centro 1 transmitió la audiencia de un voto proveniente de Sao Paulo, Brasil. Es un voto inválido en consideración a que aparecen signos o grafias o trazos que son ajenos a los trazos permitidos en la ley orgánica electoral. No se puede saber la finalidad que persigue el elector al hacer estos trazos adicionales. Si permitiéramos trazos adicionales, generaríamos un precedente peligroso, riesgoso, en el sentido de que en adelante se permitiría cualquier trazo adicional al permitido por la ley electoral. Así, todo lo indescifrable o extraño no tiene cabida para la validez, es ajeno para la ley orgánica de elecciones, o hay espacio para la imaginación al momento de definir un voto. Motivo de la impugnación, anulan voto existiendo intención de voto con intersección de líneas. Motivo de la impugnación, anulan voto con intersección de líneas. En este caso es porque el voto será... Será la mujer anacana, por favor. ¿Puedo decirle con usted, doctora, que parece un garabato? Audiencias públicas que se van realizando según vayan llegando los votos impugnados, la mayoría en contra de fuerza popular, hasta el momento. Sin la proclamación oficial de un ganador, la disputa en los siguientes días se centrará en los votos impugnados y en mayor medida en las actas observadas. Bien, los vericuetos precisamente del derecho electoral son sin duda una novedad para muchos, para poder entenderlo mejor y de manera además estrictamente técnica. Gracias.